Hola, mi nombre es Ilona Ayahu. Soy coach, ontológica, docente en programación neurolingüística y técnica en neuroeducación. A los cinco años llegamos a Argentina junto a mi familia, venimos de Siria y elegimos este lugar, esta nueva tierra como nuestro hogar. Argentina Potencia, yo creo que engloba este espíritu emprendedor que tiene este país junto a su gente y fue una propuesta que me enamoró desde el principio y me motivó a formar parte. Creo firmemente en el potencial que tenemos cada uno de los argentinos que habitamos este país, creo firmemente en la calidad de su gente y en su solidaridad. Te invito a que te sumes como emprendedor o como coach para seguir conectando para que juntos sigamos creciendo y potenciando nuestra Argentina.